problema que nosotros traemos generacional y que cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos, eso puede acarrear problemas generacionales y esas maldiciones van generación tras generación. Entonces, tengo que empezar a cuidar mis palabras, cuáles son las palabras que yo como mamá le digo a mis hijos, como mamá le digo, como abuela le digo a mis nietos, como bisabuela le digo a mis bisnietos y como tatarabuela le digo a mis tataranietos, porque todas esas palabras que nosotros decimos, maldecir, ayer hablábamos de que era maldecir y decíamos maldecir, la palabra maldición viene del latín maledictio y significa acción y defecto de pedir que le ocurra un mal a una persona. A veces nosotras como mamás, como abuelas, como bisabuelas y como tatarabuelas, no nos damos cuenta y maldecimos y le deseamos el mal a nuestros propios hijos, le deseamos el mal a un primo, a un amigo, a un vecino, porque solamente se le desea el mal a quien se conoce. Si usted no conoce a alguien, usted no le puede desear el mal a alguien, usted solamente le desea el mal a quien está más cerca de su casa, porque son esas personas las que están cerca de nosotros que nos hacen detonar esos programas que tenemos a nivel inconsciente y que cargamos de nuestros ancestros y que nosotros los trasladamos a las siguientes generaciones, porque nosotros somos un medio de transporte de información. Entonces, nosotras somos, trasladamos información de nuestros ancestros y también somos un medio de transporte para trasladar todas estas maldiciones a nuestros ancestros. Entonces, a nuestras generaciones siguientes, entonces, ¿qué es mal? Mal, mal, mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué es decir el mal? Entonces, vamos a trabajar hoy, estábamos trabajando en la maldición. Entonces, estábamos hablando, ¿qué es una maldición? Una maldición es una expresión o un deseo de que le ocurra un daño a alguien. ¿Qué hay en tu mente? Mire, nosotros tenemos una mente que desea el mal y no lo decimos, solamente lo pensamos y solamente con pensarlo, el pensamiento es cuántico, trabaja a la velocidad de la luz y solamente con el desear que le ocurra el daño a alguien ya estamos creando una maldición. Las maldiciones son castigos que nosotros recibimos en nuestro ADN por culpa de los antepasados, porque se pasaron el semáforo en rojo. Entonces, vamos a mirar, ¿qué es maldición? Ya vimos que es una, es que mi mente, mi cabecita bella y hermosa, tiene que saber qué es, para yo poder entender que las maldiciones se repiten los conflictos de los ancestros. Yo estoy repitiendo conflictos de mis ancestros. Lupita está repitiendo conflictos de sus ancestros. ¿Y quiénes son sus ancestros? Su abuela, su bisabuela, su tatarabuela y sus padres. Entonces, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a recibir también esa información, porque nosotros somos átomos eternos y que si morimos, la información queda por ahí rondando en el espíritu y llega a estas personas a través del ADN. Hasta ahí, vamos con claridad. Listo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a asumir una posición cuántica. ¿Dónde quiero estar? ¿Quiero estar como hija, recibiendo todos estos conflictos y repitiendo conflictos de los ancestros? ¿O hago un viaje cuántico? ¿O hago un viaje cuántico y me ubico acá y digo, ¿sabe qué? A partir de ahora yo soy la responsable por mis siguientes generaciones y me voy a posicionar de tatarabuela. Entonces, ahorita, ¿quién está hablando? La tatarabuela que se va a ser responsable de sus siguientes generaciones y va a empezar a cuidar sus maldiciones, su mal hablar. Y no solamente su mal hablar, sino su mal pensar, porque a veces las maldiciones las decimos en la mente y a nivel cuántico los pensamientos tienen mucho poder, porque los pensamientos crean todos los mundos paralelos. Ya está científicamente comprobado que nosotros tenemos, hay una cosa que se llama desdoblamiento cuántico. No sé si han escuchado. Han escuchado que es desdoblamiento cuántico. ¿Y qué tiene que ver el desdoblamiento cuántico, María Imelda, con las maldiciones? Oiga, esa es una buena pregunta. Lupita, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver, qué tiene que ver el desdoblamiento cuántico con las maldiciones? Oiga, pues María Imelda, ¿ya dónde nos va a meter? Mire, pues, dónde vamos a caer nosotras ya. ¿Qué tiene que ver? Mucho. Sí, en serio. Bueno. A ver, cuéntenme quién está por aquí. Salúdenme, por favor. Hola, Luz Estela. ¿Cómo está Luz Estela? Luz Estela, ¿qué pasó? Me han robado mis herencias. Oh, my God. Por aquí tenemos una que le han robado las herencias. Eso sí es un problema grande. Compartir. Cuéntenme, Luz Estela, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, Luz Estela. Ay, Dios mío, bendito a mi Dios. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Vamos a ver. La maldecir a sus hijos puede carrear problemas en las siguientes generaciones. Yo, ¿qué posición voy a ocupar conscientemente en mi árbol en este preciso momento? ¿Qué posición voy a ocupar? Aquí en WhatsApp hay mujeres hermosas, divinas, preciosas. Aquí estoy en vivo. Hola, Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Para mí es un placer saludarte todos los días. Para mí también, Joel. Tú eres un hombre hermoso y divino. Bexabel, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Por aquí está Jenny. Jenny, hola. ¿Cómo así que Jenny no sabe? ¿No sabe qué no sabe Jenny? Usted sabe que cuando usted dice no sé, usted está creando un universo de caos. Mucho cuidado, muchachas. Hola, Elsie, ¿cómo estás? Hola, Jennifer, ¿cómo estás? No me diga que no sabe. No usen esa palabra. Me han robado mis herencias. Oh, my God, tenemos muchos problemas por acá. Ay, qué pesa. Leslie, han robado las herencias. ¿Quién sabe cuántos robos han habido en su familia? Y entonces estamos pagando todos esos karmas. Bueno, ¿quién más anda por aquí a ver quién más? Bueno, vamos a empezar este tema que me encanta. Maldición. Vamos a mirar. Bueno, ustedes ya se ubicaron aquí en el árbol. Cuéntenme, ¿cómo se ubicaron ustedes aquí en el árbol? Cuéntenme cómo se han ubicado. Voy a leer un poquito acá algo que dice. Muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestras vidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Entonces, las palabras que nosotros decimos maldichas son maldiciones que pueden pasar a nuestras siguientes generaciones. Y nuestros ancestros nos dijeron palabras maldichas que estamos cargando con ellas y eso está haciendo que nosotros repitamos los patrones y repitamos los conflictos de los ancestros de una manera inconsciente. Por ejemplo, voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre de las personas que me están escribiendo, solamente las estoy saludando, pero sí voy a leer, digamos, problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que tienes para lograr las metas? Esa pregunta me sirve a mí para saber cuáles son los problemas o cuáles son las maldiciones que yo tengo. ¿Cómo yo me doy cuenta qué maldiciones tengo? Cuando me hago la pregunta, ¿cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas? Entonces, aquí me contestan y me dicen, bueno, mi obstáculo más grande para lograr mis metas es el dinero. Oiga, oiga bien, mi obstáculo, mi obstáculo más, el obstáculo más grande. Aquí me escriben, el obstáculo más grande para lograr mis metas es el dinero. Perfecto, es el dinero. Se dice, muchas me han robado mis herencias. Ellas me han robado, me han robado mis herencias. Ustedes ya saben quién fue la que dijo eso, ¿ok? No voy a decir nombres porque esto a veces es privado. Acuérdense que mucha gente no quiere que sepan las cosas en Facebook porque las maldiciones son secretos. Tenga muy claro que todo lo que usted tenga guardado, que esté calladito y que nadie lo sepa, esas son las cosas que nosotros repetimos. Lo que se dice hacia voz abierta, eso no se repite. Se repite las cosas que están en secreto. Hola, Yovita, ¿cómo estás, Yovita? Buenos días. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, ¿me han robado mis herencias, mis propiedades, todo? Entonces, ¿cuál es el conflicto que hay? Es un conflicto de dinero. Es un conflicto de que le han robado las herencias. Le aseguro que ese robo de herencias no es de este momento. Le aseguro que en su lista, si usted mira hacia atrás, va a haber robo de herencias. O sea, que eso es un problema que trae ese árbol. Entonces, vamos a ir mirando. Muchos pecados son puertas a las maldiciones. Para eso, diario, debemos de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Al Señor, para que no se hereden a nuestros hijos. Todo lo que usted... Hola, Gladys, ¿cómo estás? Entonces, no se le olvide todo. Nosotras, ¿qué posición vamos a empezar a asumir en el árbol? ¿Qué posición va a empezar a asumir Ana María? ¿Qué posición va a empezar a asumir Lupita? ¿Qué posición va a empezar a asumir Gladys? ¿Qué posición va a empezar a asumir Yovita? ¿Va a seguir aquí como hija, como víctima, como bisnieta, como tataranieta? ¿O se va a hacer un viaje cuántico? Y va a decir, a partir de este momento, yo me hago responsable de mis siguientes generaciones. Aquí muy bien puntual. Me alegra muchísimo. Ay, yo también estoy puntualísima. Qué bueno. Listo. Me voy a empezar a asumir la posición de tatarabuela. ¿Quién quiere ser tatarabuela en este momento? Yo, yo quiero ser tatarabuela. Entonces, Luz Estela, Milena, Jenny, Elsie, Gladys, Lucía, Marta, Alicia, Lupita. Es una decisión personal, intransferible, única, que yo tengo en este momento la oportunidad de decir, ¿sabe qué? Me voy a parar en el árbol y yo voy a ser la tatarabuela de mis siguientes generaciones. Mire, eso nos hace un cambio de información, porque me vuelco, me paso, hago un viaje cuántico, hago un salto cuántico. Hasta ahí. Oliva, ¿cómo estás? Hasta ahí. Ustedes ya hicieron ese viaje cuántico. Si usted no ha hecho ese viaje cuántico, entonces usted todavía está en el papel de víctima. Y en el papel de víctima no vamos a solucionar nada. Entonces, me pueden ustedes decir, ¿qué posición tienen ustedes aquí en el árbol? ¿De tatarabuela o de tataranieta? Escríbanme. Yo voy a escribir mi posición. Mi posición, escriban, mi posición en el árbol genealógico, general, se me olvidó. Generalógico, genealógico, 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 genealógico o generacional es de tatarabuela. Yo soy la tatarabuela de mis siguientes generaciones. Excuse me. Ustedes hablan con la tatarabuela de las siguientes generaciones. Eso me da poder. Muchachas, cambien esa posición, cambien la energía. Usted la puede cambiar. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Cómo cambio la energía? ¿Quién tiene esa pregunta? ¿Cómo cambio la energía vibratoria de tataranieta a tatarabuela? ¿Quieren saber cómo? Muchas gracias. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, vamos a continuar repitiendo los conflictos de los ancestros. Vamos a continuar repitiendo que me han robado mis herencias, mis propiedades, todos. Y el problema es que si esa persona que le han robado las herencias y le han robado todo, no soluciona ese conflicto, sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a repetir esos conflictos. Entonces, usted está hoy aquí en este presente para tomar decisiones. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Dígame, ¿quién quiere saber cómo cambio la energía vibratoria de víctima de tataranieta a tatarabuela? Bueno, entonces, estoy esperando que me contesten. Mientras tanto, tomo agua. Yo quiero saber, ¿quién quiere saber? Vamos a ver, ¿quién quiere saber? Es fácil, yo ya lo dije. O ya lo saben. A ver, escríbanme. Si ya lo saben, me escriben. Si no, me dicen. Yo quiero saber. A ver, ¿quién quiere saber? Estoy esperando que me escriban. Porque si no me escriben... ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Listo. Es que por aquí me están escribiendo. Perfecto. Listo. Por aquí ya hay alguien que quiere saber. Ok. Perfecto. Espérate un momento. Ok, 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 ok. Listo. Yo quiero saber. Listo. Yo sí deseo saber, ¿cómo lo hago con una decisión? Mire, la única que puede decidir. Él sí. Usted es la única que puede decidir. Porque sus abuelos, esta es la energía, está el espíritu de los abuelos, está el espíritu de ellos. Pero como usted es el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Quién está de acuerdo aquí que yo soy el cuerpo del Espíritu Santo? ¿Usted es el cuerpo del Espíritu Santo? Ok. Pero así como es el cuerpo del Espíritu Santo, también es el cuerpo del Espíritu de sus ancestros. Usted es el cuerpo del Espíritu bueno y del Espíritu malo. Usted es un cuerpo que contiene dos. Siempre. Aquí no es que contengamos uno solo. Contenemos dos espíritus. Uno bueno y uno malo. El bueno es una decisión. El malo es inconsciente. ¿Cómo así, Maribelda? Sí. Yo decido conscientemente hacerme cargo y hacer un viaje cuántico y pararme en el árbol imaginario, en tu mente. Si tú cierras tus ojos y puedes visualizarte en el árbol, generacional, en el árbol, voy a ponerle otra palabra aquí para que les quede claro, transgeneracional. Y pararte y decir, ¿sabe qué? Yo, Ana María, yo, Elsie, yo, Lupita, yo, Milena, yo, Lucía, me hago cargo de mi árbol a partir de este momento y asumo la posición de tatara, abuela. O sea, con esas meras expresiones, ¿quiere que se las escriba? Ok, venga, pues yo se las escribo y la voy a escribir acá. Que ustedes, ¿cómo es que tienen que decir? Vean, Peribera. Yo, yo, XXX, en este caso, yo, Ana María, yo, Lupita, yo, Oliva, yo quiero saber, yo, Gladys. Entonces, repita conmigo, por favor, Gladys. Yo, Gladys Hoyos, asumo la responsabilidad, con mayúscula, responsabilidad, en mi árbol generacional, como tatara, abuela. Ay, qué emoción, qué rico, como tatara, abuela. Yo, Gladys Hoyos, asumo la responsabilidad, en mi árbol generacional, como tatara, abuela. O sea, dejo mi energía de víctima como tataranieta. Ok, ahora. Gladys, ¿cómo te sientes imaginándote? Yo te invito a que te cierres, a que cierres los ojos, o que los abras, como quieras, pero que te imagines esta, este es un árbol geneológico, aquí estás, el círculo representa a la mujer, el cuadrado representa al hombre, se juntó la mujer con el hombre y tuvieron un hijo. Y luego esta hija fue a otro árbol y conoció otra mamá, otro papá, tuvieron un hijo, se juntaron los dos y tuvieron otro hijo. Esto es un árbol generacional. Y así sucesivamente se va repitiendo cadena por cadena, ¿cierto? Entonces, la pregunta, Gladys, y me gustaría que me contestaras, ¿cómo te sientes asumiendo la responsabilidad de tu árbol y ubicándote acá como la tatarabuela de tus próximas generaciones? Quiere decir que yo ya dejo de estar en la posición de víctima y asumo la responsabilidad del futuro que sigue. Asumo, porque yo ya soy la tatarabuela. Entonces, ya él sí va a ser tatarabuela. Ya él sí se va a ubicar como la, no la mamá que está sufriendo ahora, no, sino como esa tatarabuela que todavía no ha visto ni siquiera sus hijos, que en este momento va a empezar a bendecir los vientres de las mujeres que van a tener sus nietos, que en este momento ya estás empezando a bendecir el vientre de esos hijos que todavía no tienen los bebés, que todavía ni siquiera están en el embarazo, pero que yo ya estoy pensando a futuro para bendecir mis futuras generaciones. ¿Cómo te sientes? Cuéntamelo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bendiciendo tus futuras generaciones. Uy, qué emoción. Generaciones. ¿Cómo me siento yo bendiciendo a mis nietos que todavía no los he visto con estos dos ojos normales y comunes y corrientes que ven las cosas materiales? ¿Cómo me siento yo bendiciendo el vientre de todas las mujeres que se le arrimen a mi hijo que tiene 21 años? ¿Cómo me siento yo sabiendo que toda la mujer que se acueste con mi hijo va a tener un nieto? Y que ese nieto ya lo estoy bendiciendo sin nacer. Ustedes saben, quieren que les hable un poquito acerca del pensamiento cuántico, del desdoblamiento cuántico. Ustedes saben qué es desdoblamiento cuántico. Está sonando el teléfono. al iPhone. ¿Qué es lo que haces? ¡Gracias! 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 Ok. Feliz. Exactamente, Gladys. O sea, mira que no hemos cambiado de sitio, no nos hemos viajado de país, no nos hemos ido de la casa, no hemos viajado el marido, no le hemos, o sea, todas las historias que nosotras quisiéramos hacer. Simplemente cambiamos la percepción, hicimos un viaje cuántico. Es muy importante que nosotros empecemos a involucrar la parte cuántica en este taller para poder romper esas maldiciones. Porque nosotras sabemos que cuántico está moviendo todo lo que es a nivel de partículas subatómicas, cosas que no podemos ver con los dos ojos, sino que son cosas, ¿cómo se dice? Energía que no vemos con los ojos, sino que sabemos que existe, pero que no podemos palpar con las manos porque está en partículas subatómicas demasiado, demasiado pequeñitas. Pero sí sabemos que nos sentimos felices, que nos sentimos empoderadas, que nos sentimos con fuerza, que nos sentimos como, qué bacano yo ser la responsable de lo que sigue de aquí para adelante. Me hago cargo de mi vida hoy. Me hago cargo y es una decisión porque no la puede tomar nadie más. Entonces, esto es hacer un viaje cuántico. Un viaje cuántico es aquí... Ah, no, pero no lo voy a hacer acá. Lo voy a volver a hacer acá porque rayo para poderlo explicar. Yo estoy aquí como hija y virtualmente, mentalmente, con el mero pensamiento yo puedo hacer viajes cuánticos. Yo me puedo desdoblar, quiero decir, salir de acá y montarme acá. Mentalmente, yo ya viajé cuánticamente. Quiere decir que me desdoblé. Eso quiere decir desdoblamiento cuántico. Que con el solo pensar en que voy a cambiar de posición de tataranieta a tatarabuela, ya hice un viaje cuántico, ya me desdoblé. Eso es lo que se llama desdoblamiento cuántico. ¿Les queda claro qué es desdoblamiento cuántico? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que vamos a trabajar cuánticamente. Esa palabra me encanta a mí. Muchachos, a mí me gusta la cuántica. Me fascina la cuántica. Me gusta. Porque es partículas subatómicas. Cuántico. Ok. ¿Hasta ahí les queda claro? Me dicen, sí, llegó Ana María. Bravo. Mi mujer cuántica. Hermosa. I love you. Cuántico. Listo. Por favor, me dicen cuántas tatarabuelas hay aquí en esta reunión hoy. Me dicen, yo soy la primera tatarabuela. Yo quiero ser la tatarabuela. ¡Yé! Yo. Yo soy la tatarabuela. Yo me quiero montar como tatarabuela. Yo soy la tatarabuela. Tatarabuela del futuro. ¡Bien! A ver, ¿quién quiere ser la mujer del futuro aquí? ¿Quién quiere ser la abuela del futuro? ¿Quién quiere ser la madre del futuro? A ver, Luisa. ¿Dónde está Luisa? La verdad que Luisa está de vacaciones. Luisa es la madre del futuro. Ana María es la abuela del futuro. Lupita es la abuela del futuro. Yo quiero ser la tatarabuela. Yo me quiero ir cuatro generaciones más allá. Yo quiero trabajar cuatro generaciones más adelante. Porque yo soy la mujer del futuro. Porque a mí me encanta el futuro. Y porque yo sé que yo puedo hacer viajes al futuro. Y porque yo sé que yo puedo reprogramar mi vida para un futuro mejor. Y porque yo sé que yo le puedo heredar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tatarabuelos. Y cambiar la energía de víctima. Y, ¡ay! ¿Qué cosa? Yo estaba chiquita. Y entonces me robaron todas las herencias, mis propiedades y todo. Pues, mi amor, ¿cómo que le robaron todas las propiedades? Póngase los calzones. Póngase la energía. Y vamos a trabajar. Que no nos pueden robar así como así. ¿Por qué le robaron? ¿Qué energía? ¿En qué energía está usted? Que a usted le robaron las herencias. ¿En qué energía estaba usted? Que le robaron todas las propiedades. ¿En qué energía andabas? ¡Ay! Que es que mi marido fue infiel. ¿En qué energía andaba usted que su marido le fue infiel? ¿Dónde andaba usted? ¡Ay! Que es que mi hijo me va a enloquecer. ¿Y dónde anda usted que su hija la va a enloquecer? Usted no se está haciendo cargo de su vida. ¿Cómo que el hijo la va a enloquecer? No, señora. Vamos a cambiar de posición. No, señor. Es que nosotras ya no somos las víctimas de ese árbol. Pero eso es una decisión que yo no la puedo tomar. Es usted la que la tiene que tomar. Y tengo que entender que si no la tomo, voy a repetir los conflictos de mis ancestros y mis hijos. Le van a robar. Mire, lo voy a decir una cosa a luz. Si usted no se pone cargo de su árbol, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, le van a robar también todas las herencias. Porque eso se va a repetir en el árbol. Porque tenemos que aprender a romper con esas maldiciones. Tenemos que aprender a reprogramarnos. Pero la primera tarea es cambiar de posición. Hasta ahí. Todas son tatarabuelas del futuro. Todas son mujeres del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Escriban. Yo, 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 soy, yo soy la mujer del futuro. Listo. Perfecto. Vamos. ¿Qué más sigue? Bueno, íbamos acá. Ya hicieron el viaje cuántico. ¿Cómo se siente? Tenemos que empezar a activar esta cabeza linda y hermosa. Solamente con el pensamiento vamos a empezar a hacer viajos cuánticos. En este taller vamos a usar mucho la cuántica. Vamos a usar mucho los viajes cuánticos para empezar a activar la imaginación y empezar a activar este tercer ojo. Y vamos a trabajar mucho el desdoblamiento cuántico. ¿Cómo les parece hasta este momento lo que hemos aprendido? Cuéntenme qué aprendieron. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar desdoblamiento cuántico. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el desdoblamiento cuántico. Desdoblamiento cuántico. Vamos a trabajar los viajes. Viajes cuánticos. Vamos a... Vamos a... ¿Qué más vamos a hacer? A mí me gusta tanto eso. Muchachas. Me encanta. Voy a asumir la responsabilidad de mi árbol. 100%. Voy a poner 100% de responsabilidad. 100% responsable de mi árbol para las próximas cuatro generaciones. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro generaciones. Me voy a hacer cargo de mi árbol para las próximas uno, dos, tres, cuatro, porque esto se va a repetir cuatro veces y va a alcanzar mis futuras generaciones. Yo estoy programando mi futuro y eso se llama desdoblamiento cuántico. Cuando yo soy capaz de ver el futuro, me estoy desdoblando porque quiero anticipar el futuro. ¿Y para qué yo quiero anticipar el futuro? Ustedes se han preguntado, ¿y para qué queremos anticipar el futuro? Se han preguntado, ¿y para qué? No sé, ¿y para qué? ¿y para qué? ¿Para qué yo quiero anticipar el futuro? ¿Para qué quieres anticipar el futuro? Bueno, yo le voy a contestar, ¿yo para qué quiero anticipar el futuro? ¿Para tener un futuro mejor? ¿Para ser un futuro mejor? ¿Para ser feliz? ¿Para ser una abuela de esas abuelas huepajé? ¿Para ser una tatarabuela feliz? ¿Para ser una tatarabuela aliviada? ¿Para ser una tatarabuela con money? ¡Ay, yo amo este money! ¿Quién no ama el dinero? Yo no quiero decir que, ¡ay! Es que a mí me han robado todas las herencias. Yo perdí todo. No, yo ya lo perdí. Pero yo ya no quiero seguir con ese cuento. Yo ya no perdí todo. Yo ya lo perdí todo. Yo ya llené bancarrotas, pero yo ya quiero romper con esas bancarrotas. A mí ya me dio tiroides, pero yo quiero romper con esas tiroides. A mí ya se me cayó el pelo, pero yo quiero romper con esa caída del pelo. Yo ya me engordé, pero yo quiero romper con esa gordura. A mí me dolían los pies, pero yo ya quiero romper con el dolor en los pies. Usted puede romper. A mí ya me dio depresión, pero yo ya quiero romper con la depresión. Yo ya quiero que cuando me llegue el dinero, yo lo pueda retener. Yo no quiero que a mí me roben las herencias. Yo no quiero que mi marido me ponga cachos. Yo, o sea, yo quiero realmente vivir con dinero, ser saludable y además disfrutar y decir, qué bacanería la vida. Mire qué solazo, mire qué hermosura de árbol. Así el árbol no tenga hojas. Así el árbol esté en invierno. Y decir, miren qué nieve tan linda. Miren qué frío tan delicioso. Puedenme poner esta chaquetica que está calientita y estar así comijadita y decir, qué rico el frío y qué rica esa nieve tan bonita. Y qué sol tan lindo. Y qué pajaritos tan bellos. Y qué cosa tan hermosa. Y que yo pueda ver todo bello, divino. Y que yo viva, que la boca se me haga agua. Que yo diga, qué bacanería estar aquí en esta tierra. Qué rico. ¿Ves? ¿Sabes qué? Voy para México. Lupita, arreglame, arreglame, arreglame el cuarto que voy para allá, para tu casa. Y Lupita me diga, excuse me, nos vamos para Cancún las dos. Y que yo le diga, Ana María, arreglame el cuarto que voy para tu casa. Ana María me diga, excuse me, vamos para Cancún. ¿Cómo les parece eso? Muy bacano. Eso está bueno, ¿sí o no? Bueno, para eso quiero yo. Eso es lo que yo quiero. Para tener un futuro mejor. Como las películas. Siempre con un final feliz. Todos los seres humanos, en el fondo de nuestro corazón, queremos un final feliz. Listo. Hasta ahí. Que cuéntenme qué aprendieron. Yo ya aprendí mucho. Mañana continuamos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, una maldición, voy a volver a leer. Cierro. Muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Todo eso que te está pasando, enfermedades, cosas negativas, obstáculos, son las maldiciones que tú tienes y que sin saberlo estás en ellas. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una maldición? Por los obstáculos, por las enfermedades y por los conflictos que tienes en este momento. Entonces, ¿cuáles son las maldiciones que tengo? Hago una lista de todos los conflictos. Hago una lista de todos los conflictos y hago una lista de todas las enfermedades. Entonces, escriba, ¿cuál es el obstáculo más grande que tengo para lograr mis sueños? Ah, es que soy muy miedosa. Ah, es que no tengo dinero. Ah, es que me robaron todas las herencias. Ah, es que perdí todas mis propiedades. Ah, es que pongo un negocio y siempre quiebro. Ah, es que abandono. Ah, es que soy muy indisciplinada. Ah, y entonces usted haga la lista. Está listo. Otra forma de saber cuáles son las maldiciones. Escriba, ¿cuál es la enfermedad que tengo en este momento? ¿O cuáles son las enfermedades que tengo en este momento? Ah, y es que a mí me da mucha ansiedad cuando mi hijo no llega. Entonces, escriba, mi maldición es tener ansiedad porque mi hijo no llega. Escríbalo así. ¿Cuál es la enfermedad más grande? Ah, lo que pasa es que yo tengo tiroides. Ah, lo que pasa es que yo estoy como sobrepeso. Ah, lo que pasa es que me duelen mucho los pies. No, lo que pasa es que se me entumecen las manos. No, lo que pasa es que se me cae el pelo. No, lo que pasa es que tengo gastritis. No, lo que pasa es que me duele la cadera. No, lo que pasa es que me duelen las rodillas. No, es que acabé de tener un accidente y no puedo mover el cuello. O sea, todo cualquier problema físico que usted tenga es producto de algo que su inconsciente quiere avisarle y le quiere hablar porque el cuerpo es el que recibe. Es el cuerpo es el. ¿Cómo es que se dice? El cuerpo es el templo del espíritu santo, pero también es el cuerpo del espíritu no santo porque tenemos dos espíritus, uno bueno y uno malo. Ok, entonces hasta ahí también les queda claro. Es muy importante que sepamos que eso. Porque es que miren, nosotros somos muy amasados a decir mi cuerpo es el cuerpo del espíritu santo, pero el espíritu santo del espíritu malo también. Mi amor de las dos, porque estamos partidos en dos. Acuérdese que la semilla se partió en dos para darle paso a una nueva planta. No se le vaya a olvidar eso que ya lo aprendimos. Bueno, listo. Entonces, muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestras vidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido. Muchas veces nos maldijeron nuestros padres, nuestros abuelos. Es más, antes de nacer, muchos dijeron, y yo me acuerdo, ¡ay no! Otra vez en embarazo a esa mujer, y era la segunda niña de mi hermano. ¡Ay no, 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 no! ¡No! A mí esa muchachita ni me la traigan. ¿Cómo le parece? O sea, la niña sin nacer, la mamá en embarazo, y ya la abuelita, la bisabuela, ya le estaba diciendo, no quiero conocer esa niña. O sea, ya la negaron. No había nacido, y la bisabuela ya había dicho, a mí no me traiga. Y es negra, porque se casó con un negro, a mí no me traigan esa negra. Y es india, porque se casó con ese indio. A mí no me traigan ese indio aquí a mi casa, porque yo no quiero a los indios. Indios patirrajaos. ¿Cómo le parece? Y la abuelita, y la bisabuela, no quiso conocerte. A mi papá no lo quiso conocer la abuela, que porque la hija, hijo de un, la mamita era india, según la abuela. Es que antes había mucha discriminación. Yo no sé si todavía, quién sabe, por eso yo tengo que tener cuidado, y yo tengo que empezar a bendecir los vientres, donde mi hijo va a tener un nieto mío. Yo no sé de qué vientre va a ser, porque de qué va a escoger ese vientre, va a ser mi hijo. Y yo no puedo decir, ay, esa mujer no me la traiga aquí a mi casa. Esa mujer no la quiero, porque es que esa mujer, esa no es digna. cuidadito empieza a maldecir, cuidadito empieza a hacer blasfemia, cuidadito empieza a hacer condenaciones. Mañana vamos a ver todos los diferentes significados de lo que es maldición. Usted a veces hace, reniega, es que esa mujer, no es la mujer de mi hijo, porque es que la mujer de mi hijo debería de ser una mujer estudiada, y una mujer de clase, mejor clase. Pero es que yo no sé de cómo se consiguió esa india patirrajada. ¿Y sabe qué? ¿Quién es la que está hablando ahí? Su bisabuela, o su tatarabuelo. Usted no sabe qué espíritu es el que está hablando ahí. Ese no es usted. Usted no es esa. Usted no es esa. Yo le aseguro que no es usted. Es un espíritu, y es un espíritu que necesita que se solucione ese conflicto. Así que, aquí hay mucho tema para cortar. Bueno, mis muñecas lindas, mañana vamos a ver todos los significados, todo lo que significa, todo lo que significa maldición. Usted, es que nosotras somos muy jodidas. Ay, es que mi hijo tiene una mujer, que a mí no me cabe bien. Ay, no, esa muchachita es alborotada y es como patirrajada, o nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, los hispanos somos discriminados acá en Estados Unidos. Ay, pero es que ella es hispana y no habla español y no habla inglés y nosotros somos americanos y usted, ¿cómo se va a juntar con una hispana? Y entonces, ella es patirrajada porque los latinos somos patirrajados para los americanos y entonces, desde que antes de que nazcan mis hijos, ya entonces se están discriminando. Ay, pero es que usted que es americana con títulos, ¿cómo se consigue un latino? ¿Qué es eso? No, eso se ve mucho. La discriminación, la condenación, el renegar, la abominación, oiga, ay, no, mejor dicho, muchas cosas, blasfemia. Hablamos por lo que no sabemos. Ah, pero es que es negro y usted se va a casar con una negra de esas. Ay, es que esa negra. ¿Cómo así? Esa va a ser la mamá de tus hijos, de tus abuelos, de tus nietos. Entonces, mucho cuidado en nosotros empezar a hacer expresiones y ahí estamos haciendo hechizos. Nosotros somos unas brujas cuando queremos ser brujas. ¿En serio, Marimelda? En serio. Cuando queremos ser brujas, dejamos que todos esos espíritus de nuestros ancestros entren y empiezan a blasfemar, a hablar mal, a generar hechizos. Eso se llama hechizos. Cuando usted dice cosas que van a ocurrir sin todavía ocurrir, eso se llaman hechizos. Entonces, a veces hacemos el papel de brujas y no nos damos cuenta por ignorancia. Mañana seguimos hablando del tema. Hola, Elsie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mañana hablamos del tema. Mañana empezamos a entender cómo nosotras empezamos a ocupar una posición de blasfemar, de hablar mal, de predecirle el futuro a nuestros hijos y cómo nosotras con nuestras palabras, nosotras permitimos que nos entren esos espíritus de esos ancestros que ellos lo único que quieren es solucionar todo esto porque ellos no están en paz. Pero nosotros somos el único vehículo para que eso suceda. entonces vamos a ir con el tema y cierro con esto. Incluso nuestros propios pecados y las palabras que le hemos dicho a nuestros hijos van a encargar maldiciones sobre ellos. Nuestros pecados o cuando nosotros transgredimos la norma, cuando nosotros violamos cualquier convenio, cualquier pacto que hayamos hecho, también estamos abriéndole la puerta a las maldiciones para nuestros hijos. Por eso debemos de arrepentirnos, pero para usted arrepentirse usted tiene que darse cuenta cómo yo me voy a arrepentir de algo que yo no me he dado cuenta. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero que es una maldición y nos vamos a mirar todas las diferentes maldiciones que hay. Vamos a mirar todas las diferentes formas de maldecir que nosotras a veces no nos damos cuenta. Eso es lo que vamos a ver mañana. Y vamos a aprender todos los sinónimos, digámoslo así, de lo que es maldición. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, mañana entonces nos vemos y por favor si tienen dudas escríbanme por ejemplo el decir si yo te pregunto mira por ejemplo aquí aquí me escriben la verdad es que estoy destrozada necesito ayuda no sé si mi novio tiene otra eso eso es vivir en el infierno o sea tener esa confusión de que si es que mi novio tiene otra usted por qué está en ese en ese conflicto porque estar con duda y estar con un hombre que uno piensa que está con otra eso es una maldición porque no está bien que uno tenga esa duda y que tenga esa angustia y que tenga esa incertidumbre entonces mañana vamos a continuar con el tema de los diferentes formas de vivir una maldición que nosotros no lo sabemos pero que podemos romper y podemos reprogramar nuestra vida rompiendo esas maldiciones bueno mañana nos vemos chao me escriben por privado si las que no me quieren escribir aquí en el en el en el face bueno que estés bien Jenny Milena Elsie Lucía Marta nos vemos mañana a las 11 y 11 chao que chao chao estoy como novio feo chao chao Gracias.